Señoras y señores, sean todos, bienvenidos a un nuevo video de DarioPachico2002, y empleas y opiniones y más, tenemos noticias de nuevo a Universo Alterno, así que comencemos. ¡Vaya! En verdad es muy raro hablar de Gaston después de tanto tiempo, y es que literalmente la última vez formalmente que hablamos de Gaston fue en 14 curiosidades sobre Nova Universo Alterno. Y si regresamos más en el tiempo, Gaston ExoWare 3 en septiembre de 2018, así que ya solamente se darán una pequeña idea de lo que vamos a hablar. Señoras y señores, tenemos, o tuvimos mejor dicho hace unos días, un pequeño comunicado. Gaston, o Nova en este caso en el canal de YouTube, volvió a subir un video anunciando lo que vendría siendo un nuevo juego en Powerpoint. Este juego en Powerpoint es nada más y nada menos que la adaptación de la serie a juego PPT. Nova Universo Alterno será una serie de PPT a juego. Sí, así como lo oyen, esto de hecho no es nada nuevo en la comunidad de series hechas de Pain, ya de hecho hay antecedentes históricos como fue el hecho de Intermundos. Si quieren tomar en cuenta a Gaston ExoWare también, Gaston ExoWare, y de alguna u otra manera tanto Warland como Xenoverse en algún momento pensaron haber hecho eso. Es más, hasta lo mismísimo contrapartes en su momento, pero ya saben, contrapartes de game no ha salido. Bueno, a ver, hay que entender una cosa, a ver, ¿cómo que Gaston ExoWare se ha dejado de lado? ¿Cómo que Nova Universo Alterno está pasando esto? A ver, ¿qué demonios están pasando? Vamos a escuchar el pequeño comunicado. El comunicado más o menos dice así. Desde la palabra oficial de Ex Studios queremos darles la noticia a todos sobre que la empresa se ha comprometido a desarrollar un proyecto de PowerPoint, juego PPT, para los cuates, juego en PowerPoint. El proyecto se ha denominado como Nova Universo Alterno y es la razón por la cual no se ha estado trabajando en la serie animada. Pedimos disculpas por el retraso y la inactividad del canal de YouTube. De momento no podemos mostrar nada antes del proyecto, pero queríamos avisarles de que estamos comprometidos a trabajar en este nuevo proyecto de Nova Universo Alterno 2019. Gracias. Ok, nada mal, nada mal, nada mal, nada mal. Vaya lo que son las cosas, ¿no? Nuevo juego en PowerPoint como los viejos tiempos. Chicos, Nova Universo Alterno también no solamente presentó este comunicado, presentó de forma oficial, por así decirlo, el nuevo logo que va a tomar para hacer serie PPT a juego. Este juego la verdad es que me gusta un poquito más. La verdad es que el otro, pienso yo que los colores de fondo de la letra Nova no quedaban muy bien. Y este retoma lo que vendría siendo la idea del logo de series HCP, ese tipo moradito para que se den una idea. Me gustó, a pesar de que es apenas a primer adelanto, me gustó. Y si se preguntan, oigan, diseños de personajes y todo, bueno, los puedes ver en la serie de PPT que sigan disponible en el canal de Gastón. O sea, no hay tanto problema. A lo mejor si hay un rediseño, te lo voy a negar. Y de hecho, te lo puedo confirmar como pequeño spoiler. Ya que técnicamente, en uno que otro directo que he estado con José y en las escuelas cortes de automóvil. Y Gastón, luego Gastón anda dibujando. No tanto bocetos para el juego, sino más bien dibujo por diversión de los Inklings. Una de esas versiones es Gastón y la verdad es que, chicos, el Gastón que conocíamos, el dibujo de Payne, ya no es como lo conocíamos. O sea, ya, mira qué tontería de frase. Ya, como tal, los personajes de Gastón ya dejaron de ser personas, ya son más relacionadas como Inklings. Porque recuerden que Splatoon es la base inspiracional para los juegos o proyectos de Gastón. ¿Qué puede tener este juego? En primera, creo que, lógicamente, va a recopilar los cinco capítulos que se estrenaron. O a lo mejor se andan, no sé, volviendo a reestructurar. Y, ¿por qué no? Tal vez podría tener alguna relación con Gastón Exobor 3. Ya que, recuerden que Gastón Exobor remasterizado dejó un desmimorre y... Pues, con eso de que Gastón viajona el tiempo en ese juego, pues, ¿quién te dice, no? Es un universo alterno, como dice el subtítulo, y no estaría nada más a lo mejor ver un pequeño corso. No podríamos decir qué podría hacer de la historia, ya que, repito, apenas llevábamos cinco capítulos de haber conocido al personaje. Pero, no creo que se eliminen tantos elementos que presentó la serie. Al contrario, yo creo que se van a recuperar ahorita los más importantes. Y se tratará, más que nada, de no ser, a lo mejor, repetitivo el juego. Me explico. El capítulo 3 y el capítulo... El capítulo 2, mejor dicho. Y el capítulo 2 y el capítulo 3 son pelea. Entonces, a lo mejor, Gastón exciende la pelea en algún nivel. Y ya los demás vendría siendo cinemática. Entonces, ya se darán más o menos una idea, ¿no? Esto es Nova, un universo alterno. Se va a convertir en un juego en PowerPoint. No sabemos nada de Gastón Exobor, es la desventaja. No sabemos si se va a continuar el proyecto. Pero, de alguna u otra manera, ya tenemos esta tranquilidad. De que ya sabemos qué es lo que le está pasando, no va a presentar. Además, hay que tomar en cuenta que, así como su servidor, Gastón tiene clases. Tiene una vida social. Tiene una vida sentimental. Una vida académica. Entonces, no todo, recuerden, debe estar aquí concentrado. Al contrario, Gastón debe seguir en su vida. Entonces, ¿qué tenemos como resumen? Tenemos confirmación de Nova, un universo alterno en juego PPT. La serie al momento queda no discontinuada, pero sí parada por el momento. No descartaría que regrese, a lo mejor como un preludio. Porque así pasó con Gastón Exobor remasterizado. Que, yo diciendo que el preludio que hizo Gastón a Bratally. A ese es a que me refiero. No sé si se lo recuerden, que ese preludio de Bratally que subió a YouTube era como previo a lo que iba a ser el juego. A lo mejor algo similar podría salir en estos días. Así que, sin más chicos, ¿qué opinan de las noticias? Yo sé que es un poquito corta. No tenemos mucha información al respecto. Pero, no quería dejarlos sin el pendiente. Ya que, más que nada, una parte de los suscriptores del canal me conocieron por Gastón Exobor. Y, la verdad, ¿por qué no recordar los viejos momentos? No está nada mal. Sin más chicos, les dejo mis redes sociales. Recuerden que mi Facebook es DannyPacheco2002Oficial. Y mi Twitter es arrobaDannyPacheco2002. Señores, siguen por asociados al capítulo 13 de Contrapartes. No se desesperen. Va a llegar. Sin más chicos, soy DannyPacheco2002. Gameplay, su opinión es más. Y, por último... Marvel, no sé. No tendremos Spider-Man en el MCU por el momento. Sin más chicos, soy DannyPacheco2002. Gameplay, su opinión es más. Nos vemos hasta la siguiente. Bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!